No quiero solo entrar, no tengo paz, o al menos libertad, pero hoy me he levantado de la cama, las gaviotas no se ven. Nunca he usado un mantra y no tengo paz, o al menos libertad, pero hoy me he levantado de la cama, las gaviotas no se ven. Gran maestro se enlevita en la inconsciencia, imprudente. Como las cosas más grandes nunca mienten, hoy Dios ha muerto en mi vagón. Hoy Dios ha muerto en mi vagón.